Gracias ¡Cuidado! ¡Oy! ¡Premiendo fuego! ¡Vamos! ¡Vue a la jicotea! ¡Para que el suerteador rotea! ¡Vue a la jicotea! ¡Para que el suerteador rotea! ¡Vue a la jicotea! ¡Para que el suerteador rotea! ¡Esa regrita esta diabla! ¡Como llego a mi pana! ¡Esa mamá te patea! ¡Ah! ¡Vue a la jicotea! ¡Cuidado! ¡Que voy! ¡Vue a la jicotea! ¡Vue a la jicotea! ¡Para que el suerteador rotea! ¡Vue a la jicotea! ¡Para que el suerteador rotea! ¡Vue a la jicotea! ¡Vue a la jicotea! ¡Ya no puede terminar! ¡Puele el palco! ¡Una patita! ¡No da paladita! ¡Para que el suerteador rotea! ¡Vue a la jicotea! ¡Cuidado! ¡Con Cristo! ¡Con Cristo! ¡En la Navidad! ¡Rifia mejor! ¡Vue a la jicotea! ¡Para que el suerteador rotea! ¡Tú te incluidas con esa negra mulata! ¡Mira! ¡Esa gran cicantera! ¡Vue a la jicotea! ¡Para que el suerteador rotea! ¡Oye! ¡Y como que te encacho! ¡Vaya jicotea! ¡Como que te encacho! ¡Te iba a dar la vela! ¡Fue a la jicotea! ¡Para que el suerteador rotea! ¡Para que el suerteador rotea! Fue para la ricotea Para que suerte a Dorotea Aquí a los Balbelos En los gatos bonitos En el canal de los gatos Fue para la ricotea Para que suerte a Dorotea Un saludo a los dos Ya volvió a los Rodríguez Eso es Cárdenas Fue para la ricotea Para que suerte a Dorotea La hija del sonero La hija del sonero Aquí estamos Más, más, más Más, más, más Venga, mándalo, mándalo Y no vamos, va Tadudé 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 Te notito El sabato propio Sabor Tadudá Oye, Pedro ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias a todos los oficiadores Y Z93, la emisora de la salsa Y a los organizadores Rumba para la plaza Gracias a Alvin Irizarry Y todo su equipo de trabajo Y nos vamos, nos vamos Feliz Navidad Feliz Año Nuevo con ustedes Mabeluski, Esterdo Israel Un saludo a mi amigo Suárez Que está por ahí conmigo Ese es el huracán Ya vino por ahí El Gianni Rae a los Marvelous Ya vino, ya vino Otro día Oye, oye Tengo que abrir el sombrero porque Mi padre aquí dice que tengo que tener Espera, espera Gracias, gracias Este es Marvelous Junior A que gocen Vamos Ae, ae, ae La picúa no tiene viento Ae, ae, ae Esa es la puerta No puede nadie lo siento Pero no Ae, ae, ae La picúa no tiene viento Ae, ae, ae Puede nadie lo siento Ae, 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 la picúa no tiene dientes Ae, 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 ella tiene la diodosia Ae, 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 la picúa no tiene dientes Ae, 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 ella vuelve la diodosia La picúa se envuelve, y esta fuertita en la mierda El que se mete en el agua con vergas, mira, lo considero un valiente Oye, cualquier momento para ti, para tu barrigua Padilla barrigua que siempre vio los lavados A Juan Melón, a Bello, el chonero del pueblo Que me pierda de hacer la gamba A ver si Ella vuelve la diodosia A la picúa, la picúa se rompió Ella vuelve la diodosia La curta, la picúa, la picúa, lo chupo, lo más que si no me lo muerde Ella vuelve la diodosia Para que los somes, para que vayas me empaque a los doce Y mi salsa caliente Ella vuelve la diodosia Ahora que yo vengo los sonda, esta rumba caliente Ella vuelve la diodosia Para que los somes para los bailes, hoy yo te lo digo Ella vuelve la diodosia A la picina, a la picina, no invité Ella vuelve la diodosia Para que toque, a que toque, no se te quiere El amor de la negocia El amor de la negocia El masquita, no masquita, yo no sé qué hace Ya picúa, todo suerte Ya lo vio, vaya bien como la copona, vamos a ver El amor de la negocia Ahora que yo vengo de frente En la piel te presente Pero que quítate como dijo aquel pelotero De este roberto tremente Llévate a muerte y te metan en el agua Te encondiciono a los palientes Ae, 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 ae La choperona, la herona Y volvame y baila con mi mamí La chabrosa que está gustando a la gente De la muerte a la violoncia Son, 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 chabrosa que está en mi La muerte a la violoncia Ahora que tú estás gustando mami Te lo canto con sabor, con sabor Oh, hija, 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 hija De la muerte a la violoncia De la muerte a la violoncia De la muerte a la violoncia La otra, la herona Para gordura La otra, para gordura La otra, la otra Y del baracabalos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.